Llegamos allá, tocamos la puerta, mira, y así unos ojos de respeto. Cuando fuimos a dar la vuelta en el carro allá. Tampoco, bien, bien. Bien, mi abuelo, yo dije, Satanás en persona, dije yo. Nos apareció, mi abuelo. Andamos trabajando. Bien, andamos trabajando. Acuérdense que nosotros hemos quedado aquí, somos pocos, pero nos hemos quedado a trabajar, a sacar material también. No sé. Pues si mi abuelo quería que apiaran a la esmeralda y que fuera en bus. No. ¿Cómo lo niega? Yo no he dicho eso. ¿Cómo dijo? ¿Y cómo dijo después, Coyote? ¿Cómo dijo después? Mi abuelo, quiso a la Estefany, pues. Quiso a la Estefany. Ahora la Estefany, o sea que ella no es la Raquel. No, hombre. Él le cambia nombre, le decía la misma, pero él cambia nombre. No, hombre, la Alavarra, ¿cómo se llama? Sabrina. Sabrina. Ahora es Sabrina. Ahora ella no es Raquel. Pero ¿y él apareció la Sabrina o no? Pero le podemos decir sobrino también, va? Ah. ¿Le podemos decir sobrino también? Sí. No. No. ¿Por qué? Bien. ¿Por qué? No. ¿Por qué, pues? Sobrino. Pregúntale. Y ayer va a decirle que llegara allá y crees que llegó. ¿Crees que no le dan mentira? Nosotros dijimos que hoy sí vamos a conocer a la novia de mi viaguis. Y nada, va a esperar y esperar. Nos quedamos con deseo de conocer. Yo me quedé con deseo de conocer a mi cuñiz. ¿Es como que está viendo Coyoteo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La dovia es suya? No. Chula, cara. No, hombre. Cuídate, por ahí tumba una silla, ve. Ya está, ve. Ya, ve. Jálala. No, espera que... No. ¿Le jale un alpaca? No, se rinde donde está el parado, ¿sí o no? No, en serio. Pues sí, mi Javi. ¿Cómo le dijo la esmeralda, pues? Que pague bus, dijo. ¿Ah? No le digas nada. Bien. Solo se sentó a las de ella, dice. Solo dijo aquella, huir allá, y aquel se pegó. Se enojó, mi Javi. No, pero sí, como le dijo. Ya en Miami, dijo. La soltó, se sentó. ¿Y cómo le dije yo? ¿Ah? ¿Cómo le dije yo? Ay, mi Javi, voy a abrazarla. Ay, que se... No crees. No crees, Miranda. Ay, que se siente, dijo. No. Ay, que se vaya así, hijo. Ay, que se caiga, dijo. ¿Cómo? ¿Cómo le dije así? ¿Cómo le dijo, mi Javi? No recuerdo, pero no le dije así. Así, dijo. Ella, chambre. No. Es que, mira, poquitos le estamos ganando, mi Javi. ¿Y cuando se fue para allá, que viste en carrera? ¿Cómo decía? Ah. Le quiero bañar, decía. Se iba bañando, andaba. Ella quería bañar, pero hasta el otro lado de los pumbos. Sí. 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 No, la verdad es que ayer nos costumbramos. No, pero sí, fue divertido. Sí. Sí. Lo divertimos. Sí. Intentamos hacer el juego que queríamos, pero no nos salió muchas. Era muy, este, muy arriesgado. Que ustedes ya van a llevar que la cómic cruzando las patas. Acuérdese que la muerte de gatos que usted quería, que hiciéramos ahí en la arena. No, coyotillo, fue. Coyotillo, fue. Sí, vio, también. Ibamos a golpear. Ni la pata cucha podíamos. La pata cucha. La pata cucha. Pero si sin dientes hubiéramos venido, si hubiéramos dado la vuelta de gatos. Pero si hubiéramos hecho ese juego que César decía. No, coyotillo, fue. Que dijo. Que nos devanaran. La pata cucha. Sí, la pata cucha. No, usted se lo inventó, pues. No, dijo que es coyote, pues. No, la pata cucha, usted. La pata cucha, es la pata cucha. Se inventó el de rodar. Ah, el de rodar. Pero lo que pasa es que le íbamos a hacer grandes rajaduras a la arena y rodábamos nosotros los más gordos. Ahí estaba chivo, porque estaba como medio bajadita. Estaba chivo. Podemos ir aquí a la bajada de aquí Santa Marta. Ahí rodamos bien. ¿Se puede? ¿En serio? ¿Sí o no, Miyagi? Aunque piense que en la arena no nos hubiera gozado tanto como... Como... Como ahí en un paramento. Pero ahí como este Miyagi no le había dado ocupo a la calle. Sí, es muy grande. Muy grande. Se hubiera tenido que cortar una mitad de pata para que... ¿En serio? No. Mira, ¿por qué no hubiera con el motosierra la mitad de la pata? ¿Para qué hayan igual que nosotros de pequeños? Enanos. No, no quiero ser tan pequeño. ¿Es que es el país de los enanos? No quiero ser enano. Porque la verdad es que aquí el más alto creo yo que es la Comi. No, ya ahí casi. Ya iba. La Comi. ¿Viste? La Comi es más alto que este. Después le sigue malo. Después César, Mati. No, nosotros somos los más pequeños. Coyotes también. Y de ahí la esmera es alta. No, no sé. Y la más gordita. La Jessica también es alta. Sí. La Sonia también. Yo he topado al suelo. Oiga lo que dice. Topado al suelo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo he topado al suelo? Sí. ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo es eso? Topado al suelo. Pues sí, que no es grande. ¿Me estoy arrastrando? ¿Por qué no te vas topando al suelo? Mi familia todavía es alta, pero yo no. Y yo, oiga, más le dicen, mi hermano, le voy a bajar la más acurrucada aquí. Entonces, tienes que caminar acurrucada. ¿O para qué? Y si se pone tacones, se ve más alta. Sí, sí. Porque una persona así como aquí. Sí, ella es alta. La paja es alta. ¿Y ustedes no quisieron ser alta? Y una alta va. Y una muchacha que sea alta no le luce el tacón alto que mismo. Porque se ve muy demasiado. Ajá. Dame una chaparrita así como ustedes. A mí como usted le luce los tacones. Sí, palabra. ¿Crees que no, mi amiga? ¡Vete, díganme! ¿Cómo viera usted con tacones? Coyoteo y yo. ¡Más feo! Ay, pero como es bien bonito, se mira con maquillaje. ¿A quién le parece Coyoteo? ¿Quién lo han pintado? ¿A quién? Sí, ya. Sí, ya mía. Esa vez que fuimos allá a hacer el modelaje, miren, hasta las cejas le hicieron a él. Que él quería mentir. No, una vez que fueron a la presa. Sí, allí fue. Y ya se le hacía así, miren, se le olvidó. De verdad, ¿por qué no lo había conocido? Se le olvidó que le habían pintado las cejas. Y ya está así, miren. Sí, con una ceja pintada y la otra no es pintada. Y esa vez pintó las cejas y le dije, vuelve a verla a pintar. No, pero así, digamos. Es el primerito que andaba pidiendo pinta labios. Si Millagre fuera mujer, nadie le lloviera. No, que es muy feo a usted. Y es para Millagre con licra, pa. No, no, no. ¿Cómo, cómo que es tablón se mira? No, Millagre. No, no. Este Millagre con licra, como que es blog, se mira así de pared. Sí, pero. Oigo, oigo. Oigo, oigo. ¿Cómo es mí? Pues no lo despierto. Yo no lo despierto. ¿Cómo es mírra la emeralda? ¿Cómo es mírra la emeralda? Pura tabla. ¿Por qué la miró pura tabla? ¿Y se va a dejar? No. ¿Y él cómo se mira? ¿Y usted cómo se ve? ¿Y él se ve? Puro corrunco. Gordo. No con nada corrunco. ¿Y coyote? ¿Cómo es el coyote, mire ahí? Guapo, qué chulo. Como que fuera de jabón de centella, guau. ¿Qué parece? Se parece. No, ahí no me meto yo. Ahí la respeto. Ahí la respeto. ¿Y la ley? ¿Cómo nos miramos vosotros? Bien. Bien. Bien, bonita, joven. Los patos, güey. ¿Cómo le mira la ley? No, ¿cómo le nota la ley? Dígale. Dígale. ¿Bien qué? Bien, bien. Oiga lo que ella está diciendo. Que usted sí está jodido. ¿Por qué? Por su cuerpo. Ella está diciendo, no es mi culpa. Yo no he dicho nada, mire. ¿Qué vio que hable yo? A mí me estaba diciendo así, bien. ¿Cómo la mira usted a ella? Bien, bien. Ahí lo va a hacer, salto con una de las focas. Pero mire, ve. No, en serio. Es el inventando. Y nosotros defendiendo a la niña ahí. Sí. Sí. Pues sí, mi gai, ¿cómo la mira? Pues dígale, hombre. No, güey. Solo porque es esposa de su hermano, la salva, va. Bien, se ve bien. ¿Bien fella? No. Nosotros somos ricas y sexys, dijo la morena. ¿A qué? ¿Usted? ¿Te da cuenta, va? No, que él se parece. ¿Bresa? ¿Ah? No, hombre, él está delgado. ¡Ancha, mi gai! Las anchas nos dicen fey. Las anchas. Su cuerpo, su cuerpo como juguera de comal. Es suyo. No, es suyo. Algo panda. Sí, con vueltas. Sí. Uy, qué cuñetito lo que me está diciendo. Se va a dejar. Lo deje con pancita. Su panza cuta. Su panza como así. Panza dinosaurio, ya. Panza dinosaurio. Su panza por mitad. No, porque está la esmeralda viéndolo, el pueblo está nervioso. Oye, mi gai, ¿está nervioso, va? Oye, la grupita como... Sí, que ella baila con los boladitos. ¿Baila? Sí, hay unos videos donde baila. Pero ahí... ¿Y el zapateado aprendió a bailar? No, mira cómo es de linda igual que el papá. Lupita. ¿Va que sos linda igual que a mí? Oye, sí. No, la niña es bien bonita. No se parece así. Sí, está bueno. Gracias, emeralda. La niña me parece a la Mari. Sí, es verdad. Yo salvándola en yo y ella está bueno. La Mari me parece a la niña. Gracias, pues. No, es que es bien bonita la niña. Colochista, tan bella la niña. Bueno, pues nos vamos a ver en un próximo video. Bueno, salve. ¿En qué estamos? Chambreando. Ah, ¿qué es porque chambreando? Me olvidé el nombre. Sí, a ver.